Azul 19. Los millones serían para mudarse a la plata por una cuestión de comodidad. Es que estudia ahí, medicina veterinaria. Practica volei. Y tiene de animal favorito el tigre. En realidad me encantan todos los animales. Los amo mucho. Tengo un par de tatuajes dedicados a ellos. ¿Qué te hiciste? Acá tengo a mi gato. Tengo cuatro gatos. Y este es el que me acompaña desde que tengo más o menos cuatro años. ¿Y arriba del gato? Acá hay un tigre. ¿Y abajo del gato? Acá hay huellitas. Y acá hay una ballena. Decime, Juan Bautista. ¿Quién se queda abajo? Leandro. Florencia. Gabriel. Si decís Azul, Federico, lo hablan. Si decís Leandro o Gabriel, definís quién se queda abajo. Se queda abajo, Leandro. Señoras y señores, suben. Gabriel y Azul. Escalón 5. Aplausos. Gracias. Aplaude, Diego. Aplaude también, Leandro. Y ahí están. Entre ellos hay un ganador de millones. Este jueves un ganador de millones. Que además, si gana hoy y decide volver, va a ir por tres millones de pesos. Porque desde el lunes, tres millones de pesos en los ocho escalones. Cambia el premio y además la sorpresa.